Señor Vázquez, buenas noches. Nuevamente le agradecemos mucho por concedernos esta entrevista. ¿Cómo ha estado, señor Vázquez? ¿Qué tal, Priscila? Buenas noches. Pues mira, he estado, como se dice, mal y de malas. En Michoacán no cesa la violencia. Nos ha matado gente muy cercana últimamente. Así que, pues, prácticamente las cosas no han cambiado. Señor Vázquez, hemos estado muy atentos a las declaraciones del gobernador Silvano Aureoles y realmente han sido, pues, contradictorias. Hace unos meses declaraba que ya no había presencia de cárteles del narcotráfico en la entidad. Posteriormente salió a decir que sí, que sí había remanentes de los caballeros templarios. Luego declaró que ya no había violencia en el Estado, que la paz y la tranquilidad se habían restaurado. Antier, precisamente, señor Vázquez, anunciaron con bombo y platillo esta nueva gendarmería de la Policía Federal, que será la encargada de brindar seguridad, comenzando en Morelia. Y declaraba que aún existían 12 células de los caballeros templarios. Señor Vázquez, ¿cuál es la realidad? Ya sé que se lo he preguntado muchísimas veces. ¿Es verdad, señor Vázquez, que ya se acabó la violencia, la inseguridad, que ya hay paz? Y disculpe que se lo pregunte, usted me acaba de decir precisamente de unos hechos violentos que se suscitaron, pero para que a las personas que nos escuchan, pues, les quede nuevamente claro toda esta información. Este, pues, igual que siempre, ¿verdad? Son declaraciones de políticos. Parece que esta gente, ni en su hogar, ni en ningún momento de su trayectoria de vida, aprendieron a no mentir, ¿verdad? Entonces, siempre, siempre están haciendo lo mismo, una mentira constante. En cuanto a estas 12 células, pues, tendríamos primero que creer que el gobierno del estado tiene un gran aparato de inteligencia para saber que son 12 células. Lo cual, pues, sabemos que no es cierto y, pues, yo no se la creo. No sé si serán 12, si serán 50 o serán 4. No sabemos. Lo que sí sabemos, Priscila, es que debido a la tradición ya, podríamos decirlo, porque ya hace más de una década de que tenemos crimen organizado, debido ya a la costumbre en casi todos los lugares, y yo te lo digo de los lugares donde estuvimos los grupos de autodefensa que expulsamos a los cárteles que había en ese momento, tienen ya la idea asumida de que tiene que haber un jefe, ¿verdad? Pero no solamente la población, las autoridades estatales y federales están en el mismo sentido de que tiene que haber un jefe. No solamente porque así es como ha estado funcionando nuestras sociedades, sino porque cada lugar, Priscila, cada plaza tiene un precio, ¿verdad? Y ese precio se negocia con la autoridad correspondiente, o sea, con la autoridad que va llegando. No importa si estaba el PRI, llega el PAN, y si está el PAN, llega el PRD. O sea, no importa con quién, terminan negociando las plazas. Y lo que es peor, si está un grupo en una plaza y la negocian con otro que les pagará más regalías, más ganancias, pues las mismas fuerzas del Estado ayudan al otro grupo a desplazarlo para que se quede el grupo favorecido por la autoridad y pague sus contribuciones. Entonces, definitivamente no, la violencia no ha cesado en ningún momento. Todos los días tenemos noticias de ejecutados aquí y ejecutados allá. Algunos sabemos que son, o sabemos claramente que son gente del crimen organizado. Otras personas, pues, nos quedamos. En mi caso, no me quedo con la duda de quiénes serían. Otros, definitivamente sé que eran gente honesta, como dos autodefensas que mataron y calcinaron acá en Aguililla, dos compañeros queridos y entrañables, que les acaban de asesinar el fin de semana este. Ahora mismo se les está velando todavía. En este momento se les está velando. ¿Este fin de semana, señor Vázquez? Sí, en este momento se les está velando todavía. ¡Qué barbaridad! ¿Podría darles sus nombres, señor Vázquez? ¿Es prudente? Sí, sí, mira, este... Los dos asesinados son a David Sapien y Sacramento Mendoza, aproximadamente de unos 40 años de edad cada uno. Bueno, Sacramento deja tres niñas, tres muchachas, bueno, una niña y dos muchachas huérfanas. David Sapien deja una niña de apenas unos cinco o seis años de edad y la mujer embarazada de siete meses. Ellos dos eran parte del Comité de Seguridad Municipal. El municipio había hecho un comité de seguridad y ellos eran parte del mismo. David Sapien fungía como presidente de ese comité de seguridad y fueron, te digo, ejecutados al más puro estilo de grupo armado. Fueron emboscados, acribillaron la camioneta ellos mismos. No sé decirte porque no sé el resultado de la autopsia si te traen el tiro de gracia o no, porque te digo que después del acribillamiento le prendieron fuego al vehículo y los calcinaron. ¡Qué barbaridad, señor Vázquez! ¡Qué terrible! Y estas personas, pues lo deja usted muy claro, eran autodefensas legítimos ahí de su municipio, que es Aguililla, Michoacán. Exactamente. Y en Priscila, este... Yo he estado haciendo mis investigaciones. Son comunidades pequeñas y la información no se puede esconder tanto, porque todos los movimientos de personas se notan y fue en el día, ¿no? No fue en la noche, que de repente es más complicado. Esto sucedió aproximadamente, no tengo la hora exacta tampoco, pero entre la una y tres de la tarde sucedía esto. Y para mí, hasta donde he investigado, fue claramente, este... probablemente individuos que están en la misma cabecera municipal, que están con toda la intención de formar un nuevo cártel. Nosotros lo dijimos, Priscila, yo te lo dije a ti en diferentes entrevistas, nosotros no somos la policía antidrogas ni cosa por el estilo. Nosotros en nuestra lucha era para defender nuestra integridad, nada más, ¿verdad? Y que no queríamos que hubiera grupos armados cobrando cuotas, extorsiones y funcionando como un gobierno alterno. Esa es nuestra lucha. Nuestra lucha no es contra los narcotraficantes. Yo te lo dije alguna vez, no somos tan estúpidos para no entender que mientras haya quien compre, habrá quien venda. Y para poder leer un periódico y darnos cuenta que en Estados Unidos, con toda su inteligencia y todo su poderío militar, pues son los mayores consumidores de drogas y no pueden evitar la venta de drogas ni siquiera en sus cárceles. ¿Verdad? Yo por ahí podría decir que ni siquiera es que intentan evitarlo. Es un gran negocio, la gente que gobierna se beneficia muchísimo de este negocio y nadie tiene intención de parar eso. Pero nosotros sí dijimos, en Aguililla no queremos un grupo armado y me parece que se está queriendo formar un grupo armado o introducir otro grupo diferente al que expulsamos. Y en eso estoy, Priscila, en las investigaciones. En cuanto tenga todos los datos, pues si no me has llamado, yo te llamaré y te solicitaré, por favor, si serías tan amable de entrevistarme para pasarte esa información. Claro que sí, señor Vázquez. Así lo haremos. Señor Vázquez, independientemente a este hecho lamentable que usted nos está relatando, ¿han sucedido otros hechos violentos últimamente ahí en su municipio? Sí, sí, mira, hemos tenido secuestros, secuestros, asesinatos, secuestros y desapariciones. Hace tiempo ya, no recuerdo si hemos tenido entrevistas en este sentido, o si hemos tenido entrevistas, pero nunca te mencioné que el hijo de uno de los dueños del rancho donde está el principal yacimiento minero, fue secuestrado y hasta el momento no se sabe de su paradero. No se sabe si fue asesinado o sigue secuestrado. De esto hace ya siete u ocho meses. En la, en hace unas semanas, uno de los hermanos también dueños de ese, de ese predio, de ese rancho donde está el yacimiento minero, fue asesinado. También fue levantado y asesinado. Días después fue asesinado otro, este, otro de los compañeros, este, de autodefensas, ¿verdad? No estamos seguros si fue en relación con ese asesinato o fue alguna otra cosa. Este, ayer mismo, no, perdón, el mismo día del asesinato de estos dos compañeros, otro, que había estado con nosotros de autodefensa, pero que se había unido al grupo de, de fructuoso, comparan, ¿verdad? el grupo ese de los perdonados que alguna vez te dije, este, fue baleado por uno de nuestros compañeros, porque en, en, en fechas anteriores, no sé si lo publicaste, Priscila, fructuoso comparan, sufrió una emboscada. Entonces, él, nos acusaba a los grupos de autodefensa de ser los autores de esa emboscada y, con la, con la fuerza rural de la que nunca fue comandante, pero que siempre estuvo funcionando como su comandante o fungiendo como comandante, fue y se metió a las casas de muchos de los compañeros, ¿verdad? Entonces, este, a raíz de eso se creó todavía una, una tensión mayor entre, entre este grupo de perdonados que andaba con fructuoso comparan, y los autodefensos legítimos. Entonces, en un malentendido que hubo ese día, este, pues se pusieron de riña y nuestro compañero valió al otro, pero no murió, está herido, por lo menos ahora no, no ha muerto hasta ahora, ¿no? Pero, pero sí, o sea, incidentes de violencia y todo, Priscila, no han, no han cesado por todo el estado de Michoacán. Señor Vázquez, ahorita que usted nos estaba relatando acerca de esta persona que fue secuestrada, ¿usted tiene alguna información o alguna idea de quién puede estar detrás de este secuestro, por qué razón lo hicieron? Muy bien, Priscila, mira, este, recuerdo por ahí leer en alguna ocasión que una de las líneas de investigación cuando asesinan a alguien es quién se beneficia por la muerte de tal o cual persona, ¿verdad? Si no fue una riña callejera y no fue un asunto de faldas, entonces queda la pregunta de quién sale ganando por la muerte de alguna persona. Y en este sentido, este, es muy similar a lo que está pasando en Ostula por el lado de Aquila, Priscila, y no me he puesto a revisar otros lugares donde también haya yacimientos mineros, ¿verdad? que es probablemente de donde venga esta situación, como en el antiguo oeste, ¿verdad? Que empezaban a matar a la familia hasta que los hacían que abandonaran el rancho, ¿verdad? Porque por todo lado que buscamos no encontramos ningún motivo para que estas dos personas, tío y sobrino, en diferentes fechas, pero hayan sido este uno desaparecido y el otro asesinado, ¿verdad? Excepto que tienen una mina bastante rica, es una de las minas más ricas del país, Priscila, de una calidad de fierro, este, bastante, bastante por encima de lo ordinario, ¿verdad? Es una muy buena mina. Entonces, ¿quiénes son los interesados? Recordarás que las minas las estaba trabajando, este, o tenía el control sobre las minas Servando Gómez, alias La Tuta, ¿verdad? Él tenía el control de todas esas minas, estuvieron trabajando estas minas ilegalmente, ¿verdad? es con la complicidad del gobierno municipal, estatal y federal, de los cuales nadie, nadie ha sido ni siquiera acusado de nada, ¿verdad? Entonces, es probable, pienso yo, que haya sido uno de los, de los mineros que tienen o pretenden, este, seguir trabajando la mina. Si tengo que pensar en cuál, tengo que pensar en un, en un este, minero que se llama Felipe Villalobos, él es cuñado de, de, del abuelo Farías de Tepalcatepec. Este, este hombre estuvo trabajando las minas, el gobierno, y tú leíste las de Exupiste, oíste las declaraciones, incluso me imagino que las publicaste, declaró que todas las minas estaban siendo trabajadas por el crimen organizado y estaban siendo trabajadas ilegalmente, ¿verdad? Esas fueron las declaraciones oficiales. Sin embargo, este hombre, Felipe Villalobos, obtuvo, este, los permisos para trasladar el fierro extraído a aquel que supuestamente había, este, había, no decomisado, pero que había asegurado, perdón, que había asegurado la profepa fraudulentamente que se lo quisieron robar entre fructuoso, el comisionado Castillo y otra gente, por lo cual presenté denuncia ante la PGR, recordarás, ¿verdad? Pues a este hombre, y tengo los documentos a mi poder, Priscila, para si en un momento dado quieres hacer un programa de esto, de cómo, este, le dieron permiso para mover, trasladar ese material. O sea, básicamente, le dieron permiso a uno de los delincuentes que estaban explotando una mina ilegalmente para que moviera ese material, a raíz de que, pues, le impedimos ese movimiento al comisionado Castillo junto con sus secuaces, ¿no?, con toda esa bola de ladrones que trajo a Michoacán. Señor Vázquez, ¿podría proporcionarnos el nombre de estas personas, por favor? Sí, este, el secuestrado y que no sabemos nada de él es Sergio Gil y el, y el, este, el asesinado es Everardo Gil. ¿Interpusieron sus familiares una denuncia por la desaparición de esta persona, señor Vázquez? Sí, mira, la denuncia por la desaparición de este muchacho se hizo, este, por alguna comprensación que he tenido con ellos, se les pusieron todas las trabas del mundo, no ha hecho nadie nada, no se hizo una investigación, no, no hay una línea de investigación, no hay absolutamente nada en ese sentido, ¿verdad? Este, nadie ha sido ni denunciado, ni acusado, ni nada. Ellos me decían que en cada oficina que iban había obstrucción, o sea que, que no se le daba proceso, no procedimiento, no a las denuncias. Este muchacho tenía doble nacionalidad, estadounidense y mexicana, y este, lo intentaron con la embajada de Estados Unidos, con el FBI, también por allá, pero que ellos no podían intervenir en México, excepto hacer, no sé, algún trámite burocrático o algo así, ¿verdad? Pero lo intentaron, por todas partes, lo siguen intentando porque no saben si su hijo vive o no vive, ¿verdad? Entonces ellos siguen tratando de encontrar a su hijo y tienen la esperanza de encontrarlo con vida, pero no tienen ningún apoyo de las autoridades. Y ahora, a raíz del asesinato de Everardo Gil, que sería tío del desaparecido y hermano del padre del desaparecido, pues ya tienen hasta miedo a acercarse a nuestro pueblo, porque de repente creen que los van a ir asesinando uno por uno para poderles robar el rancho donde está esa mina. Señor Vázquez, a través de las redes sociales está circulando un comunicado firmado por un Michoacán libre. Este comunicado está dirigido al gobernador Silvano Aureoles Conejo y si me lo permite le voy a dar lectura rápidamente. Señor Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, a ti que te ganaste con nuestros votos de toda la gente que creímos en ti. Ahora te decimos lo siguiente, está bien, entendemos tu compromiso con Peña, que hayas entregado al Estado por subir a la presidencia de la República, dejándole a la Federación la seguridad, las finanzas y otras pendejadas. Pero sabes que la gente de esta, perdón, es que lo estoy leyendo textualmente, la gente de esta cansada de las estupideces de tener como procurador a Godoy, el cual está metiendo a su gente a la Procuraduría del Estado porque son compadres, porque son amigos, gente sin preparación, ni siquiera una academia, personas que les dan de alta incluso hasta sin documentación, lo que repercute en la sociedad porque andan como ratas de caños sueltas, nada más engordando a los comandantes de la Policía Ministerial, en especial a ese de nombre Félix, que actualmente se encuentra en Uruapan, que solo se la pasa mandando a su gente a robar a la ciudadanía, entre ellos el oso y el negro Giovanni, los cuales solo extorsionan a la gente con los vehículos, diciéndoles que son robados cuando es mentira, intimidan a la gente y les quitan el dinero del día, de estos casos son muchos y en todo el Estado golpean a las personas, ingresan a los domicilios sin la orden respectiva, en fin, en fin, como estas muchas otras cosas. Por tantas cosas que se están dando de tal manera, dice el comunicado, te informamos que si en un lapso de dos semanas a partir del primero de noviembre no se largan estas lacras, nos vamos a levantar en armas, iniciando la región de Tierra Caliente, la costa y la zona centro del Estado, así te vamos a sacar a subprocuradores y comandantes que están trabajando de esa forma tan sucia, ya se tienen ubicados a todos ellos en sus lugares de mando y somos más de mil ochocientas gentes, más las que se integren al término de este plazo. Michoacanos, es hora de alzar la voz y manifestar lo que ocurre con estas pinches lacras que nos tienen cansados, resulta que ahora regresamos a los tiempos de los caballeros templarios, solo que ahora en Chilangos no es posible, discretamente se va a hacer llegar un cel a donde se van a poder comunicar los que se quieran integrar al movimiento, firma por un Michoacán libre, ayúdanos a difundir esta carta para que se integren cada vez más michoacanos. Bueno, pues así finalizan este comunicado que está circulando, lo reitero, a través de las redes sociales dirigido al gobernador Silvano Aureoles Conejo, en donde prácticamente le están dando un ultimátum de dos semanas. Yo le quiero preguntar a usted, señor Vázquez, si este comunicado está avalado por ustedes las autodefensas legítimas de Michoacán, si ustedes lo emitieron, si es la población civil, de dónde viene y qué veracidad podemos darle a este comunicado. Pues mira, este, ahí tengo conocimiento de ese comunicado, la veracidad del mismo, o sea, sí está en las redes, eso es verdad, ahí está. Quién lo emite, pues no está firmado. Que es verdad, lo que dice ahí el comunicado es, se queda corto, ¿verdad? Son muchas más cosas los que está, los que está haciendo este, este, Godoy Castro, ¿verdad? en Michoacán como restableciendo los nexos que ya había hecho cuando estuvo con el, durante el tiempo del comisionado Castillo con delincuentes en las diferentes regiones. O sea, ese hombre es un delincuente total. O sea, que lo que dice ahí el comunicado, pues sí, es verdad en ese sentido, ¿no? Tanto él es un delincuente como mucha de esa gente que no se ha ido, se trajeron con Castillo y otros que él está poniendo por, por su gusto. Ahora, de que verdaderamente sean mil ochocientas personas armadas y estén solicitando más para hacer algo al respecto, ahí, eso este, a mí me parece sospechoso primero, porque ellos se refieren mucho más a la zona de Uruapan y si recuerdas, la zona de Uruapan no hubo este movimiento de autodefensa, nunca nos dejaron este, avanzar hacia allá. Entonces, para mí, mi mayor sospecha ahí sería que sea el grupo armado que controla esa región que pretenda hacer algo al respecto, ¿verdad? Si están quitándoles su plaza y para dársela a otro grupo armado, pues se van a rebelar, ¿no? Y me imagino que van a pelear, o parece ser que esa es su intención por lo menos, y quieran disfrazarlo de un movimiento ciudadano. Eso lo hicieron mucho, los caballeros templarios lo hicieron muchísimo. Cuando aparecen los grupos de autodefensa, nosotros usábamos unas camisetas blancas con leyendas de nuestros pueblos, ¿no? La nuestra, pues era Aguililla Libre y no mascotas y cosas por el estilo. Pues los caballeros templarios sacaron sus propios supuestos autodefensas que no iban armados más que con palos, ellos sí, no tenían a nada que temer y traían letreros también de autodefensas pero en rojo. Siempre se han mimetizado, ¿no? Entre lo que está sucediendo. La verdad que es muy difícil un comunicado anónimo como ese, pues a ver si tiene alguna seriedad o no lo tiene, pero si es verdad que están intentando hacer algo por el estilo, no creo, como el ultimátum que le dan al gobernador de en dos semanas de que haya quitado a ciertos individuos, no creo que lo vaya a hacer, entonces vamos a ver cuál es su reacción. Pero yo sí temo, temo Priscila, que vuelve a recrudecerse la violencia. Aún más, no ha cesado la violencia, pero al no haber claridad entre los jefes de plaza y los cárteles y demás, pues van a clarificarlo a balazos, ¿verdad? Que es lo que hacen siempre. Tenemos 15 años con esta situación. Llega un cártel, dura un año o dos y sale, lo saca otro a balazos y se va, llega otro grupo y lo sacan a balazos. Tú conoces la historia, Priscila. Entonces, nada de eso ha cambiado. Eso del Silvano, este hombre, un ladrón, ese corrupto ladrón, ha tenido sociedad con todos los delincuentes, ¿verdad? Eso lo sabemos nosotros porque recordarás, Priscila, que antes de que todo esto se hiciera tan público, a ellos no les importaba estar en un restaurante y almorzando con el jefe del lugar, ¿entiendes? O hacer una fiesta ahí, pues dizque privada y sobre todo el mundo sabía quién estaba ahí metido. Por eso nosotros en los pueblos sabemos las relaciones de los políticos con la gente de estos grupos armados y claro que no tenemos pruebas porque ya te imaginarás si vamos a entrar a filmar al político de turno reunido con los jefes de ahí de plaza, ¿no? Si uno ni siquiera estaba en el grupo armado, ni era político, pues no tenía acceso a esos lugares, nada más veíamos quienes entraban en la calle, quienes llegaban y todos estaban en los pueblos, ¿verdad? Entonces no creo que este Silvano vaya a correr a Godoy Castro porque ya no estaba y se lo trajero, ¿no? Y en acuerdo pues con el gobierno federal es un secreto a voces que Silvano es gobernador de Michoacán gracias al apoyo de Peña Nieto principalmente. Señor Vázquez, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles prácticamente los emplazó al desarme, tienen ustedes unos meses para entregar las armas o de lo contrario pues enfrentarán a la justicia, así lo dijo el gobernador. ¿Qué responden ustedes las autodefensas legítimas de Michoacán? Pues mira, nosotros, yo he platicado con alguna gente en otros poblados y los grupos legítimos de autodefensa excepto en comunidades como en Aquila que allá sería más bien, a mí más bien me gustaría llamarles a ellos policía comunitaria porque ellos tienen el derecho a tener una policía comunitaria, pero en lugares donde hay autodefensas legítimas quedan además de ellos dos o tres donde aún están armados y están embarricadas. La mayoría, nosotros acatamos lo que se dijo y las armas están guardadas por decirlo así. Es impensable que no tengamos una pistola escondida entre las ropas porque no nos peleamos con Caperucita Roja, nos peleamos con el Lobo Feroz, ¿verdad? Y sabemos que ahí están, nunca arrestaron a nadie, hicieron mucho escándalo arrestando supuestamente las cabezas, pero el resto de la gente está ahí. Entonces, andar sin una pistola pues no vas tranquilo, ¿verdad? No estás tranquilo, pero andar armados, patrullando y cosas por el estilo, los autodefensas legítimos hace mucho tiempo que lo dejamos de hacer. Ahora, que vayan a nuestra casa a tratar de recoger las armas, pues es difícil ahorita hablar con todos, pero yo te aseguro que la mayoría pues tratará de que no la encuentren, no la encuentren sus armas y todo lo demás y empiezan a meterse a las viviendas a tratar de catearlas. Eso es lo que muy probablemente suceda. Ahora, estos perdonados que con el comisionado Castillo hicieron sus tratos y pasaron a ser la fuerza rural estatal en Michoacán, ¿verdad? Cuando dijeron que nos uniformaron a los autodefensas, lo que en realidad a nosotros nunca nos uniformaron fue a estos perdonados y este a lacras como decimos nosotros, pues ellos es otra cosa, ¿no? Yo tenía entendido que solamente estarían operativos este año hasta diciembre, pero en una declaración también de Silvano dice que en la región donde ya fueron se llevaron a 400 a los cuarteles a darles formación, hacerles sus exámenes de confianza y todo lo demás, ¿no? A mí me da risa, ¿no? De un ladrón evaluando al otro ladrón, ¿no? O un miembro de un cártel como Silvano o jefe de plaza, yo no le digo gobernador de Michoacán, es el jefe de plaza de Michoacán, ¿verdad? Y evaluando a otros, ¿no? A ver qué tan buenos sicarios son, ¿no? A ver qué tan buenos delincuentes son, ya me imagino esos exámenes de confianza, ¿no? Primero habría que hacer el examen de confianza a Silvano y a sus autoridades y después ver si son capaces de evaluar a otros individuos. Pero te digo, ahorita eso es lo que han estado haciendo, se han estado llevando a la gente que está de fuerza rural, pero ellos utilizan el lenguaje de confusión, Priscila. Les dicen autodefensas cuando en realidad no son autodefensas, excepto en muy contadas poblaciones, ¿verdad? Como te decía por el lado de Aquila, este, en Tepalcatepec, la fuerza rural que se formó en Tepalcatepec sí se formó con autodefensas, ¿verdad? No sé qué uso le estén dando ahí al uniforme y qué es lo que están haciendo con ello, pero por lo menos los que uniformaron ahí eran autodefensas. En Aguililla, por ejemplo, muchos de los que tienen un uniforme de fuerza rural ahora ni siquiera fueron autodefensas, nada, pasaron de sicarios a vestirse de azul, así, de golpe. Señor Vázquez, pues nuevamente le agradezco mucho por habernos concedido esta entrevista. ¿Hay algo más que usted quiera agregar? Pues me gustaría enviar un mensaje que me ha pasado mucho de decirlos. Nosotros somos autodefensas, eso significa que no vamos a dejar que nos maten como una gallina en un corral como nos mataban antes. Todas las personas que tienen, pues todos tienen violencia en sus comunidades, en sus ciudades, en sus colonias, deberían de organizarse y formar sus grupos de autodefensa. El gobierno jamás les va a cuidar porque ellos están haciendo negocios con los miembros de los cárteles, con los cárteles del crimen organizado. O se cuidan entre ustedes o nos seguirán matando como gallinitas en un corral, así muy fácil sin ninguna dificultad. Nada más eso me gustaría decirle a toda la gente que nos escuche. ¡Gracias! ¡Gracias!